Peppa Venturas Hola amigos, bienvenidos a Peppa Venturas Peppa, ¿dónde estás hoy? Hola, hoy he venido a la peluquería de Rosa a ponerme guapa que ya me hace falta, ¿verdad? Bueno, yo siempre te veo estupenda, pero es verdad que de vez en cuando viene muy bien que nos arreglen un poquito el pelo, ¿verdad Peppa? Sí, así que aquí estoy, a punto de pasar porque soy la siguiente, me toca ya Muy bien, ¿y qué te vas a hacer? Pues primero me voy a lavar el pelo y después me lo voy a secar y le voy a decir a Rosa que me dé mucho volumen ¡Ah, qué buena idea! Vas a estar guapísima Sí, mirad, esta es la peluquería, he venido en bici, mi bici es esa Rosa ¡Hala, qué chula! ¡Qué bien! Sí, os voy a enseñar porque aquí está mi amigo Olaf, mirad ¡Hala, Peppa! Pero si está Olaf, es verdad Sí, siempre que vengo a la peluquería le saludo y le cuento cosas Bueno, Olaf, ¿todo bien? Sí, Peppa, ¿todo bien? ¿Y tú? Yo también, Olaf, con ganas de que me dejen guapa Ah, muy bien, Peppa, muy bien, yo tengo un poco de frío Pues aquí no hace nada de frío Ya, pero es que yo soy de nieve, entonces siempre estoy congelado Ja, 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 ja ¡Qué gracioso es Olaf! Es que me parto con él Bueno, pues nada, te dejo, eh, que tengo que pasar a la zona del lavadero, ¿vale? Vale, Peppa Bueno, pues aquí está el lavadero de cabezas Me voy a sentar por aquí y con este grifo Rosa me lavará la cabeza Es que es imprescindible lavarse la cabeza antes de peinarse Claro, Peppa, muy bien ¡Ay! Me voy a poner cómoda ¡Uy! Me voy a dormir, eh ¡Uy! Peppa, despierta ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón Es que me relajo tanto y ahora cuando empiece aquí con el agua ya ni te cuento ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ganas tenía de venir a la peluquería! ¡Uy! ¡Qué gusto y rinín! ¡Uy! 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 ¡Me encanta! Es que además siempre me da un masajito y así estoy súper a gustito ¡Qué bien huele este champú! ¡Es nuevo, eh! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¡Me gusta un montón! ¡Ay! ¡Que me hace cosquillas! ¡Jijijiji! ¡Ay! ¡Que me hace cosquillas! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Qué cosquillas me hace! ¡Jijiji! ¡Ay! Bueno, pues ahora me lo está aclarando, muy bien ¡Ay! ¡Qué guay! Estoy deseando a ver cómo quedo, seguro que fantástica ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada, me voy a seguir relajando aquí mientras Rosa me lava la cabeza ¡Ay! ¡Ya ha terminado! Mira, ahora me está secando con una toalla ¡Muy bien, Pepa! ¡Qué guay! Ya veréis qué bien quedo Esto es súper guay Tendréis que venir todos a la peluquería Mira, y ahora ya estoy aquí en el secador ¡Ah! ¡Claro! Para que se te seque el pelo de una forma súper bonita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Con mucho volumen! ¡Muy bien, Pepa! ¡Ay! Yo creo que me voy a subir un poquito más arriba para que se me seque mejor Pepa, yo creo que tendrías que tener cuidado con el secador, ¿eh? ¡No, no! Un poquito más arriba Voy a subirme Pepa, estás demasiado arriba ¡No! ¡Que no pasa nada! ¡Venga, Pepa, baja! ¡No puedo! ¿Cómo que no puedes, Pepa? ¡Baja! ¡Que no puedo! ¡Que no sé qué pasa! ¡Pero, Pepa! ¿Cómo que no sabes qué pasa? ¡Venga, baja! ¡Que no puedo! ¡Que estoy atrapada! ¡Algo está haciendo mucha fuerza! ¡Me absorbe la cabeza! ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es Pepa Pig Está en problemas ¡Oh! Tengo que ver de dónde viene su voz ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Dónde estás? ¡Pepa! ¡En el secador, Ladybug! ¡En el secador! ¡Oh! Ha dicho que está en el secador ¡Tengo que ir a salvarla! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Pobre Pepa! ¡Tranquila! ¡Ya voy! ¡Aquí! ¡Venga, Ladybug! ¡En el secador del fondo! ¡En el último! ¡En el del fondo! ¡Venga! ¡No me ves! ¡Sí! ¡Ya te veo! ¡Voy para allá! ¡Voy corriendo! ¡A ver! Creo que está aquí ¡Pepa! ¡Ya he llegado! ¡No te preocupes! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Pero estoy muy agobiada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hemos que sacarte de este secador cuanto antes! ¡Vale! ¡Menos mal! ¡Qué buena idea, Ladybug! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada, Peppa Pig! ¡Menos mal! ¡Que enseguida se me ha ocurrido! ¡Cómo sacarte de ahí! ¡Y qué ha pasado! ¡Nada! ¡Que quería subir un poquito más hacia arriba en el secador! ¡Y al final me he quedado atrapada! ¡Ay, Peppa! ¡Es que eres demasiado revoltosa!